Hey, what's up, family? Welcome back. Hoy vamos a hacer chili dogs. Chili dogs de Sonic the Hedgehog. Siempre se me habían antojado de morrito, así que hoy los vamos a hacer. Estos son todos los ingredientes. Vamos a empezar. Necesitamos leche y levadura. Ya hemos hecho pan de hot dog, pero estos panecitos de hot dog dije, hay que hacerlos un poquito diferentes. Sí, van a ser brioche, no le tienes que hacer nada, pero ahorita van a ver, le vamos a poner quesito en el pan. Aquí solamente es leche tibia con levadura. Todos los ingredientes están al principio de este video. Aquí abajo en la descripción. Oigan, la neta me pongo muy feliz cuando hacen las recetas y luego me mandan fotos en Instagram. Muchas gracias por mandar esas fotos. Les quedan bien perros. Bien perros calientes, porque vamos a hacer unos perros calientes. Ok, y aquí tenemos harina de trigo. Son tres tazas de harina de trigo, pero yo estoy utilizando mitad harina de trigo normal y mitad harina de trigo de fuerza. ¿Qué es eso? Es bread flour, que es para hacer pan. Tiene más proteína, tiene más gluten y creo que va a tener una textura más rica el pan. Así que estoy emocionado. Esto es un experimento. Y a estas harinas, un poquito de azúcar. Estoy usando azúcar de caña. Entre mejor calidad son sus ingredientes, más rico va a saber tu comida. Es en serio. También un poquito de sal. ¡Y le mezcle, le mezcle! Y un pan brioche no es brioche, sino tiene mantequilla real. Aquí tengo ocho cucharadas de mantequilla poco a poco, vean. Me encanta hacer pan. ¿Qué le puede ganar a un pan con mantequilla? De hecho, estos panecitos te los puedes comer así solito. En la mañana, nomás le mueres al pan y le tomas a tu leche con chocolate, a tu café. Esas cositas, todo lo que ocupas, compa. Esta es la consistencia que tienen que tener. Agarras un poquito. Si la aplastas, se queda pegadito, pero se quebra fácilmente. ¿Quieren saber el ingrediente secreto? ¡Queso! Le vamos a poner queso cheddar. Este es un pro tip. Si ustedes compran queso cheddar o de cualquier queso, es mejor que ustedes lo rayen. Y no compren el que ya está rayado, porque tiene almidón. Tiene almidón o fécula de maíz. Y eso va a hacer que no se derrita curada tu queso para cuando quieras hacer quesadillas y así. Así que no lo compren. Rállenlo ustedes. Aparte es más económico. Y se lo rayamos con el rallador más grueso. Queremos pedazotes. Vean esto nada más. Quesito amarillo. Vamos a probarlo. Yo soy adicto al queso. Yo puedo comer queso todo el día. Le quitamos el globo y le ponemos el gancho. El gancho. Oye, yo no sé chiflar hasta la fecha. Siempre intento chiflar. Tres huevos. Mira ese huevo. Algún día estos iban a ser dos pollitos hermanitos caminando por el rancho. Y ahorita van a caminar por mis intestinos. Le cerramos. Pobres, no es cierto. No es cierto. No se imaginen eso. Le cerramos y le echamos la leche tibia con levadura. Vamos a hacer una masita. Ya que esté todo mezclado, metemos el queso rallado y lo amasamos por ocho minutos. Pongan su reloj. Después de los ocho minutos lo cubrimos y lo dejamos reposar por una hora. Vean, ya dobló en tamaño después de una hora. Vean eso. Eso es. Todas esas burbujitas es por la harina de fuerza. Le ponemos un poquito de harina aquí. Creo que esta va a estar un poquito muy suave. Muy líquida. No sé, vean. ¿Ven ese jiggle? Lo que pasa es que hice, cometí un error. Cerní la harina y luego lo medí. Vamos a ver. Igual lo podemos salvar, ¿eh? Una spatulation. Se les va a pegar todo aquí, miren. Pero no hay problema porque con una espátula se quita. Y vean nada más cómo se ve todo el quesito ahí. Está increíble eso. Un poquito más de harina. Esta sí creo que la vamos a tener que amasar un poquito. A ver, sí necesitaba más harina este, ¿eh? No va a salir. Lo jalamos de aquí de los lados y para el centro, ¿eh? De los lados y para el centro. ¡Se me fue la onda! Vamos a ver si podemos rescatar estos hot dogs. No manches. No, Gusi, ya ríndete. No vas a poder. A mí me encanta. Me mueve el corazón cuando me dicen que no puedo. Me dan ganas de que... Ok, a ver si es cierto. Chequen, ya pude rescatar la masa. Ya no está tan pegajosa. Bueno, vamos a ver si salen, ¿eh? Yo creo que sí van a salir bien. Nada más vamos a cortar unos pedacitos de masa, unos 100 gramos por bolillo. Bueno, 110. 110 puede ser, Víctor. Y ya que tengamos todas nuestras bolitas, vamos a hacer un óvalo y lo enrollamos muy bien como si fuera un burrito. Bueno, más bien es como un dedito gordito. Ya los pasamos en una charola y los dejamos reposar por otros 20 minutos. Mientras esperamos que esos panecitos inflen otra vez unos 20 minutos, hay que hacer el chili. Poquito de aceite, ¿eh? Aquí tengo carne molida de res, orgánica. De reses que duermen en camas orgánicas. Y que pagan su renta con billetes orgánicos y facturan orgánicamente. Solo queremos quebrar esta carnita, vean. Son como unos 600 gramos para un chorro de personas que quieran comer hot dogs. De hecho, los panecitos que hicimos van a rendir para 10 personas, ¿eh? Bueno, es que cada quien come... ¿Cuántos te comes tú? Dos, esto, dos, dos, casi todo se come... Tres, ¿y tú? Mira, la que se hace de boquita chiquita, ¿eh? Oigan, yo tengo curiosidad. A ver, muchos dicen que ven mis videos cuando están comiendo. Ah, voy a ver tus videos y voy a comer. Y otros cuando están haciendo el baño. ¿Dónde estás tú? Déjame saber ahí en los comentarios. Andas cantando, ¿eh? Andas durmiendo el chocorrol en el tobogán. Le ponemos un poquito de sal y pimienta. ¡Recién! Bueno, esa pimienta que tengo ya está premolida. Compré este botecito yo creo hace dos, tres años. Está recién molida, pero hace, pues, ya ves, unos 36 meses. Ya cuando empiecen a soltar todos los juguitos es tiempo para las especias. Ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika en polvo, chipotle en polvo, comino en polvo y un poquito de soya. Y la mezcla en la mezcla. Ah, con que no quiso salir el chipotle. No, hombre, vean, todo esto es puro sabor, chiquitín. Puro chili. Ahora, hay un debate muy grande. Muchos dicen, el chili no le diga frijol. Y otros dicen, no le diga frijol. Así que a unos les gusta pedorearse y a los otros no. De hecho, muchos lugares en Texas no le ponen nada de beans. Y también muchas personas no le ponen tomate, pero tú ponle lo que tú quieras. Una latita de tomatitos. Y decidí no usar frescos porque los de latas les dan otro sabor. Vean nada más, este hot dog parece una chorreada de chili con queso. Y vean este queso. Oh, se estira bien rico. Ni sé cómo morderle a esta onda. Ahí va. Una, dos, tres. Wow. Chécate esa mordida nada más. Queso cheddar fundido, una salchicha de res. Y el chili se siente los pedacitos de res muy, muy rica. Sazonaba perfectamente. Yo creo que esto comía Sonic. Espero que les haya gustado mucho este hot dog. Está bien bueno. Lo tienen que intentar hacer. Y este chili, este chili con queso. Con eso, con eso basta. Maxito. Maxito. Man. Wow. Vente, guapo. ¿Qué estás comiendo? Esto. Paleta. Mira. Hice un chili cheese dog. ¿Quieres? No. 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 ¿Qué mamá? Dele. ¿Y tú, ¿y tú, ¿y tú, Junkies? ¿Tú, Junkies? P.E.A.A.S. P.E.A.S.